En Rusia, el Centro Nacional de Investigación Gamaleya se prepara para registrar su vacuna contra el coronavirus. La última etapa de los ensayos ya está en marcha. Así lo informó el Ministerio de Salud del país eslavo y en el organismo precisaron que los documentos para registrar el fármaco están siendo supervisados por una comisión de expertos. Además, se dio a conocer que los primeros en ser vacunados serán los trabajadores sanitarios y los ancianos. Según los expertos, el efecto de la vacunación masiva se notará cuando se forme la inmunidad poblacional. El profesor de virología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero, nos explicó qué significa registrar una vacuna. Añade que los científicos europeos están esperando la publicación de los ensayos de la vacuna rusa. En principio, registrar la vacuna sería algo similar social a patentarla, es decir, a notificar que tienen ya las vacunas. Quiero pensar con los estudios clínicos pertinentes realizados y lo que haría falta para el resto de la población científica es que se publicaran esos resultados en artículos científicos controlados por otros científicos para poderlos evaluar. Hay patentes que son nacionales, que solamente permite su uso en territorio nacional y otras que tienen que ser validadas de forma internacional. Y estamos expectantes en toda Europa para que Rusia ofrezca esos datos, porque la verdad que pueden ser muy prometedores poder tener una vacuna antes de diciembre. Gracias por ver el video.